Y sin duda los resultados del último CIMSE obligan a poner el pie en el acelerador en materia de cómo estamos llegando a todos los colegios, a todas las comunidades educativas y aquí estamos el día de hoy en Punitaqui, en la Escuela Bélgica, con el equipo directivo conversando con los profesores y profesoras y también con los estudiantes. Tuvimos tercer año básico, como bien planteaba nuestra Ceremi, en el cual espontáneamente ellos muestran que hay una gran vinculación con sus docentes que están deseosos y deseosas de aprender y desde el gobierno sabemos que de la mano con el municipio y con las comunidades educativas vamos a poder entregar más y mejores recursos para el aprendizaje, solucionar estas brechas y poder avanzar en mayor equidad, en mayor justicia en materia educativa entre las 15 comunas de nuestra región. Hoy día vinimos a presentar la Estrategia en Matemática a la Escuela Bélgica en la comuna de Punitaqui porque como Ministerio de Educación nosotros tenemos metas súper claras que son que los niños aprendan lo que tienen que aprender, que lo hagan en un espacio libre de violencia y para eso necesitamos que ellos asistan a clases. Una de las brechas que tenemos dentro del segundo eje de la política de reactivación es justamente el aprendizaje de matemática y para eso tenemos esta estrategia que tiene tres líneas. Son el kit de reactivación que es el recurso pedagógico para la enseñanza de las matemáticas, tenemos las plataformas digitales que son universales y dirigidas a los docentes para que ellos puedan acceder y elegir qué es lo que les va a aportar de mejor manera a su clase y por último el acompañamiento a docentes y a equipos directivos para poder apoyarlos desde el Ministerio de Educación en la labor docente que ellos hacen a diario dentro de las clases. Nosotros tenemos la meta de disminuir las brechas de aprendizaje en el área de las matemáticas pero también la brecha de género que el CIMSE nos mostró que existía con 10 puntos de diferencia en nuestra región entre el aprendizaje de hombres y mujeres en el área de las matemáticas favoreciendo en este caso a los varones. Bueno, el impacto fue grande, no nos dimos cuenta hasta que volvimos a la presencialidad sin embargo, desde allí se empezó un trabajo con el compromiso de los profesores en el volver a crear vínculos con ellos porque estuvieron mucho tiempo separados físicamente y creo que ese vínculo ustedes lo han podido evidenciar hoy con los profesores de terceros básicos donde los niños están muy agradados con sus profesores, lo que más les gusta son sus profesores y eso propicia que haya un buen aprendizaje. Por otra parte, podemos evidenciar el aumento en nuestros resultados si bien todavía no son los adecuados, pero hubo un aumento después de décadas, casi una década entonces el que se aumentara el lenguaje y matemáticas indica que vamos progresando y que vamos por un buen camino.